Volví sin mirar atrás por la senda gris que nubló tu adiós hacia el silencio del rancho que sube en la tarde como una oración hacia el silencio del rancho que sube en la tarde como una oración Volví suspirando ayer con mi potro azul relumbrando al sol con la guitarra vencida y aquella vidala temblando en mi voz me alcanzó la noche con tu nombre a cuesta mientras bendecía mi pene el sauzal y en la cumbrera del tiempo se apagó tu estrella crecida de amar y se agrandaba tu ausencia como luna nueva sobre el alfalfar volví sin saber por qué a buscar la luz que dejó tu amor en los adobes queridos que guardan tu forma lo mismo que yo volví como aquella vez en que tu promesa se me hizo flor con los pañuelos con los pañuelos al viento mojando la tarde como una oración mojando la tarde como una canción luna nueva sobre el alfalfar y la cumbre